Ya estamos en esta hoguera de las vanidades, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo está mi querido maestro? ¿Cómo le va? Muy bien, me parece uno de los debates más fascinantes que hay en la actualidad, en Estados Unidos pero en el mundo, porque es un debate que involucra a todo el mundo, el del poder y los medios de comunicación, este enfrentamiento Donald Trump, New York Times y la posición que toma New York Times, decir la verdad es dura y nos vamos a enfrentar con base en la verdad, en los adjetivos, en los datos, en la información dura. Mire, yo quisiera empezar esta plática con una anécdota que yo considero que es maravillosa, de un gran filósofo de nombre George Steiner, Steiner era un niño, El padre de Steiner era un hombre judío, empresario, en muchas cosas un tipo visionario y él se dio cuenta, empezó a sentir que tenía que sacar a sus hijos de Alemania y los mandó a París. Esto mucho antes de que empezara realmente el movimiento que nos espantó, dice Steiner que jugaba él de chico en el barrio de La Pompa, en esta avenida Paul Dumer que llega directamente ahí casi enfrente de la Torre Eiffel, porque era una zona caudalada donde vivían empresarios y familias judías, el niño estaba jugando en la calle con su nana y llegó una manifestación, de estas manifestaciones enloquecidas, encabezadas por un hombre que ahora es llamado siniestramente cómico, pero en aquel tiempo era muy serio, se lo digo porque está sucediendo lo mismo que ahora, el famoso coronel La Roca, que gritaba mueran los judíos, que era el del movimiento nazi en Francia, exactamente, decía mueran los judíos, mejor Hitler que el Frente Popular, algo parecido a un señor Le Pen, de todos esos, si me explico, entonces toda esta masa se venía encima caminando y el niño, la nana sintió en peligro al niño, la nana sube al niño a su departamento en un tercer piso y Steiner dice, mi madre era una mujer educada en formas antiguas y para evitar escuchar las palabras que decían indecentes la manifestación, dijo bajen las persianas, fíjese que manera tan elegante de llamarle al temor, el padre sale del estudio y dice, suban las persianas y agarra al hijo a George Steiner, y lo lleva a un balconcito que tenían y le dice, mira, esto es historia y no le tengas miedo, esto es historia, recuérdalo siempre, pero nunca temas y nunca dejes que otro coloque en ti el miedo para no dejarte decir lo que tú piensas, dígame si no era un hombre visionario ese señor con su hijo y el hijo dice, ese día yo entendí que se puede luchar por todo, te pueden ganar, pero no sientas miedo, el New York Times se está manejando como una institución que no presenta miedo, a pesar de que pueda ser arrasado. Mira, todos los dictadores de derecha o de izquierda, los populistas autoritarios de derecha o de izquierda, un objetivo fundamental para ellos es acabar con la prensa y con la opinión discordante. La diferencia es que Estados Unidos no es Venezuela y Estados Unidos tiene un sistema mucho más sólido, donde los medios además no dependen del Estado, no dependen de la publicidad estatal, entonces tienen un margen, se pueden echar los cuatro años de pelea con el señor Donald Trump y paradójicamente quizás lo que va a ocurrir es que le va a aumentar la circulación en lugar de disminuir. Eso puede suceder, aunque sí tenemos que temer que es más desgastante el proceso para el New York Times que para una oficina de la Casa Blanca que ya demostró que vivir en caos, no en conflicto, es a lo que ellos están acostumbrados. Ahora, lo que quieren es una estrategia vivir en caos. Es que, maestro, yo no lo veo como si fuera un desorden de que todos son burros, no es cierto. Es una estrategia. Es su forma de gobernar, están trabajando sobre lo inmediato, es como dicen algunos mexicanos, cortoplacismo, que es la palabra de por ejemplo. Y es trabajar sobre la incertidumbre. Y sobre lo inmediato. Y generar incertidumbre en amigos y enemigos para no saber nunca en qué terreno estamos. Exactamente. Hay dos maneras de poder combatir y provocar un caos en el manejo de la comunicación. La primera, esconde los comentarios, no digas la verdad, no te manejes con la moral de la verdad. Porque, mire, si usted ve la ciencia antigua del siglo XX, ellos tenían como elemento la moral de la verdad. Dices una mentira, quedabas completamente descartado. Pero las humanidades, según este mismo escritor Steiner, dice, no puedo decir lo mismo de las humanidades. Las humanidades en las cuales tenemos que meter a la política han vivido del bluff. Han vivido de una gran cantidad de comentarios que no son válidos. Entonces, la primera, esconde la verdad. Segundo, inunda de información a la sociedad para que no tenga la capacidad de poder definir entre lo que es valioso y lo que no es valioso. Entonces, en ese sentido, el único tesoro que el humano ha creado en una forma consistente son sus procesos de comunicación. Es su necesidad de mantenerse informado. Y el hombre del siglo XX y el XXI aprecia mucho los datos. Y a través de los datos, a veces crea criterios, aunque a veces salgan equivocados, pero son datos. Y una de las grandes diferencias es que tú tenías, hasta el día de hoy, tenías... El dato era el inamovible. Lo que se ha llamado datos duros. Los datos duros. Y sobre eso construías una identidad, un discurso de derecha, de centro, de izquierda, conservador, progresista. No importa, pero el dato duro era el dato duro. Lo que están generando y lo que hacen con estas fake news, como le dicen, o le llaman ahora, es falsear los datos. El dato duro no se está volviendo gelatinoso. Claro, es que si tú dices, hubo tres millones de muertos en tal guerra, y yo te digo, no, hubo 500 mil. Y tú dices, lo compruebo científicamente, y te dicen, bueno, yo creo que hubo 500 mil y son mis datos alternativos. Es imposible discutir. Y es imposible discutir, es imposible comprobar. A mí me dieron esa información que mucho hemos escuchado en Suecia. Exacto. Yo creo que el mejor ejemplo es el atentado en Suecia. Trump habla de un atentado en Suecia. Gente muerta en no sé qué cosa, niños muertos en no sé qué cosa. El primer ministro le manda un tuit que dice, señor Trump, un atentado en Suecia, ¿de cuál fumó? Realmente es una respuesta muy sueca y usted conoce mucho a ese país. Ahora, también lo que veo, maestro, es que unido a estos procesos donde una institución, porque para mí New York Times no es un periódico, es una institución. Es el, se puede decir que el periódico que más prestigio tiene en el mundo junto con el Le Monde, junto con The Guardian, son como cuatro o cinco íconos que verdaderamente cumplan o no cumplan con su misión. En la sociedad les damos una enorme credibilidad. New York Times ha trabajado exclusivamente tratando de que sus investigaciones sean precisamente mesurables y comprobables en el imperio de lo que se puede comprobar. No están jugando a la superioridad moral de yo manejo la verdad. Pero fíjese, igual de preocupante que un gobierno que decide que no debe dar información completa y solamente dejo entrar, ya está dejando entrar nada más a la derecha, al portal del maniático que usted me contó la semana pasada, de todas estas cosas. Y ya los instrumentos serios los empieza a dejar a la derecha, unido a esa condición del gobierno hay un grupo de sociedades civiles que de repente tienen un papel muy peculiar. Sí, recuerdo a un señor alemán que decía, yo estudiaba en la escuela en Alemania y yo veía poco a poco como el comportamiento de mis profesores y del director del gimnasio iban poco a poco cambiando y se volvían cada vez más duros, más precisos, menos tolerantes. No toleraban la izquierda, no toleraban al liberal, todo era exactamente lo que ellos decían. Yo sentí como en mi escuela privaba una atmósfera de conflicto, había golpes en los pasillos, sentimientos encontrados, todo generado por esa dirección. Dice, cuando cae Alemania y en una semana es el desastre, esos mismos sobrevivientes se pusieron la cruz de la libertad y hacían genuflexiones a los nuevos líderes. En una semana, decía, los vi cambiar de bando, los vi cambiar de opinión y me di cuenta de que lo único con lo cual no se puede jugar es con el equilibrio entre lo que tu palabra ha dicho con lo que tu acción ha hecho. Ese balance entre la palabra dicha y la acción hecha se llama coherencia, maestro, es de gran facultad para el ser humano. La sociedad está perdiendo coherencia y está teniendo respuestas que no pensábamos. Porque cuando hay una encuesta que dice que el 48% de los norteamericanos desaprueba a Trump, yo digo, ¿y el 52% restante lo aprueba o no les preguntaron? O sea, eso es lo que a mí verdaderamente me preocupa, la capacidad de subordinación y de genuflexión. Y de los intereses que están en medio, no, porque hay muchos, a ver, hay gente en Estados Unidos, empresarios, he tenido oportunidad de platicar con ellos, que te dicen, sí, bueno, mira, todo eso de los migrantes, el muro, etcétera, etcétera, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que saquen la reforma fiscal, que va a bajar del 35 al 15% los impuestos corporativos, claro, le va a poner, le va a quitar también todas las exenciones que lleva, que permiten que el señor Donald Trump hace 15 años que no pague impuestos. ¿Ya vio el presupuesto que quiere manejar de armas? De armas, imposible, 54 mil millones de dólares, ¿no? Para alguien es un gran negocio eso, ¿verdad? No, por eso. Eso no tiene que ver con... Eso que tienen el gran negocio son los que dicen, bueno, no me importa. Eso es todo. O sea, que diga lo que quiera. Y tampoco podemos caer en esta idea de que es un complot, de que es un grupo de personas, lo que sí, de alguna manera, podemos tratar de entender, es que hay cosas que están manejando, maestro. Que están tocando lo obsceno. No se puede decir, solamente amo al que se parezca a mí. Esas ideas no pueden aparecer en el ser humano actual. Pero no pueden aparecer en los presidentes. O sea, los Estados Unidos... No pueden aparecer. Ahora que decíamos de Nixon y hablábamos del tema de la prensa con Nixon y demás, estaba leyendo un libro que se llama La Historia Secreta de Estados Unidos, que lo escriben Oliver Stone y Kuczynski, o Korninski se llama, el historiador que lo acompaña, donde describen el tema de la caída de Nixon. Quitas Nixon y le pones Trump y puede ser el mismo escenario. Pero llega un momento que el secretario, y está documentado, el libro está muy bien documentado, el secretario de la defensa de los Estados Unidos veía ya tan paranoico a Nixon, que tiene una reunión con el jefe del Estado Mayor Conjunto y llega a un acuerdo de que cualquier orden de movimiento de tropas o movimiento, no hablemos nuclear, que ordene el presidente Nixon, lo consulten entre ambos antes de efectuarlo porque no confían en la cordura. Esa es la palabra que usted y yo encontramos en la cordura. Fíjese, el mismo fenómeno le sucedió a Lyndon B. Johnson por sus estados depresivos, sus estados de euforia, su poca confiabilidad ya alrededor de su gabinete, que deciden que se vuelve un hombre peligroso por los manejos de la depresión y de la euforia, o sea, esta llamada bipolaridad que presentaba esta personalidad. Pero mire maestro, en estos tiempos de lucha se prueban los seres humanos que tienen una condición. Heidegger decía, hay que entender que solo somos invitados de la vida. El siglo XX y el XXI para mí es el siglo del desarraigo, es el siglo de los seres humanos que tienen que vivir lejos de sus tierras, tienen que buscar otras cosas. ¿Y por qué menciona Heidegger? Porque este gran santón maravilloso, imposible de dejar de mencionar como un gran fenómeno del pensamiento de todos los siglos, empezó él en el sistema nacional socialista a recibir felicitaciones, apoyos, entrevistas, con decoraciones del sistema nacional socialista, o sea, de los nazis. Aunque me cuesta porque me duele hablar sobre esto. Pero Heidegger, que es un hombre, ya tan solo con esa frase, somos invitados de la vida, está hablando de planteamientos donde lo que uno necesita es verdaderamente entender que el otro y uno mismo somos seres humanos compasivos, o sea, que compartimos pasiones. Heidegger empieza a cambiar, maestro, y empieza a atacar duramente a grandes aliados que fueron sus compañeros de crecimiento y de desarrollo. El matrimonio Jaspers se ve fuertemente atacado por Heidegger. Le niega becas, le niega puestos, le niega posiciones a personas que lo habían apoyado de manera desinteresada porque el matrimonio Jaspers era un matrimonio judío. Años después, cuando Heidegger cae en este ostracismo en el que lo mete la sociedad deseosa de venganza, pero que sin embargo el sistema veía a este Dios que no se atrevió a atacarlo de lleno, los Jaspers fueron los primeros en defenderlo, los primeros en ayudarlo ante la petición de ayuda del mismo Heidegger. Si usted ve, hay una gran cantidad de momentos donde su filosofía se está mezclando con la ideología. Compare esto con la figura maravillosa de Hannah Arendt, o una persona que se sostiene... Disípula de Heidegger. Es amante de Heidegger. Amaba profundamente su hombre, le aprendió todo y después le dio una gran lección de dignidad humana y de balance y de equilibrio cuando ella escribe la banalidad del mal, defendiendo, no defendiendo, entendiendo la condición del judío y planteando que estos seres humanos eran verdaderamente sin el uniforme unos don nadie. Pero fíjese lo que es verdaderamente interesante. El padre de uno de los mejores amigos de Steiner era dueño de la Siemens y en un viaje que hicieron a Nueva York agarró al padre de Steiner y le dijo saca a tu familia de Alemania porque en algún momento dado vamos a invadir a Polonia, sácalos por favor. El padre de Steiner dijo confiemos en la democracia, confiemos en esto, terminó por moverlos a París y sacándolos a los Estados Unidos porque eran hombres y esa frase le hizo pensar a Steiner que el pueblo alemán sabía lo que estaba sucediendo, que es una gran contradicción y ha sido una enorme discusión. Defender la verdad como lo está haciendo el New York Times es un principio, no es un acto de valentía. Y es un acto no de Estados Unidos, es un acto universal. Maestro, usted sabe lo que es eso. Muchísimas gracias. Gracias Raúl. Gracias.